Bien, aquí estamos dentro de Iconsiam, el famoso centro comercial, uno de los más famosos del mundo. Otra vez ganador del premio mundial de reconocimiento de los centros comerciales más lujosos del mundo. Este es el último piso. Ustedes ven esta fuente de agua maravillosa, muy bonita, que baja desde el techo. Allá afuera vimos una de las vistas más hermosas de Bangkok. Bien, vamos para abajo ahora.